Hoy, aquí, en Alex Comunica, tenemos la suerte de contar con un renombrado meditador de nivel internacional. Él es Daniel Mittell. Daniel Mittell y Agatha Cris son los fundadores de la Escuela del Corazón. Su misión es guiar a las personas para que purifiquen sus corazones y redescubran su verdadero yo. Daniel Mittell se dedica a inspirar al mundo para que pase de la violencia a la paz y de la ira al amor. A través de sus libros, talleres y conferencias espirituales, Daniel ha tocado las vidas de millones de personas, transformándolas para mejor. Y con él vamos a hablar de cómo restablecer y mantener la conexión alma-corazón tan importante para sentir esa plenitud, sentir que hay un propósito, que hay un sentido, que hay un ikigai en nuestra vida. ¿Dónde está el verdadero conocimiento? Es lo que hoy vamos a descubrir con Daniel Mittell. Daniel, bienvenido. Alex Comunica. Gracias, Alex. Estoy muy feliz de estar aquí. Sí, no sé, podemos bajar la música, es que si no, no lo oigo. Sí, Daniel, bienvenido. Gracias, Alex. Gracias. 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 Gracias por ayudarnos a entender mejor a Daniel. Gracias. Daniel, ¿dónde está el verdadero conocimiento? Empecemos por ahí. Daniel, ¿dónde está el verdadero conocimiento? Vamos a empezar de ahí. Listen, Alex, esta pregunta fue dedicada a la humanidad por al menos 10,000 años. Bueno, escucha, Alex, la pregunta que acabas de hacer es una pregunta que ha enfrentado la humanidad durante los últimos, digamos, 10,000 años. Es un tema muy importante y la verdad es que debemos comenzar por un hecho. El hecho es que el verdadero conocimiento se encuentra en un corazón que está puro. Ahora, por supuesto, nuestra sociedad moderna tiene mucha tendencia hacia un conocimiento muy rápido, si puedo decir eso. Bueno, quiero decirte que la sociedad moderna tiene la tendencia al día de hoy a buscar un conocimiento muy rápido. Buscamos siempre atajos. Tenemos este imán que nos lleva a la gratificación instantánea. Incluso antes de toda esta tecnología que existe al día de hoy, existe una sensación de placer que nos invita a tenerla. Pero, si el corazón no es limpio, lo que se encuentra dentro de ti es un filtro, si puedo decir eso. Entonces, la información que nos lleva a la verdad, no es un filtro, si la información es buena. Bueno, digamos que si el corazón no está limpio de la persona, desde dentro, digamos que es como si tuviera un filtro que está en mal estado, toda la información que recibes no va a llegar a un terreno fértil. Ahora, nos podemos preguntar si la información es buena o de buena precedencia. Asumamos que lo es. Entonces, si el corazón no está limpio, quiere decir que no está preparado para ayudarte a evolucionar. Y no debería hablar mucho porque es más de 30 años desde que estoy enseñando y escribí un paro de libros sobre eso. Puedo hablar mucho sobre esto porque llevo más de 30 años trabajando este tema. Y he escrito muchos libros al respecto. No se trata de andar buscando una especie de remedio rápido como tomarse una píldora y volverme iluminado. No es eso en realidad. Y el espacio para el futuro. Bueno, lo que sea, es considerado un placer. Un placer, un placer y un placer emocional. entonces mientras estamos con este especie de conocimiento rápido yo diría que es una especie de placer momentáneo de una explosión emocional que te da una dopamina instantánea y crees que estás iluminado en ese momento pero es algo completamente diferente que debemos de reconocer en los últimos años sigo continuamente a la montaña de Atos y es muy interesante porque nadie se habla de algunos ejercicios o algo que no se habla de que debemos de amar la tierra o que debemos de hacer esto o que debemos de hacer esto o que debemos de hacer la única cosa que los montes están haciendo que realmente me hagan es la humedad con la humedad en todo lo que estamos haciendo que estamos intentando ser un hermano para ti como un hermano para ti, como un... no incluso... no quería decir un ayudante espiritual pero no es no... no... ellos son tu servo he estado en los últimos años visitando la montaña sagrada del monte Atos y me ha llamado mucho la atención que ahí nadie habla de ejercicios, temas específicos, ama la tierra, haz esto, haz lo otro lo que los monjes están haciendo ahí me impresionó mucho porque lo único que he visto es humildad en todo lo que hacen es una especie de... no sé, como si fuera una hermandad entre todos y no diría que es una... una ayuda espiritual sino que más bien es un servicio ellos están al servicio de todos nosotros entonces... de repente... de mi... pues... en mi... ...searche de verdad entendí que... ... hay dos componentes que... ...que me tapié un montón de grandes names en mi vida y he aprendido todo el mundo con enseñanza De repente me encontré a mí mismo buscando el conocimiento verdadero. Y para alcanzarlo debemos saber que necesitamos dos componentes básicos. Bueno, durante mi vida he hecho grandes meditaciones, he buscado muchas cosas, he recorrido el mundo enseñándolo. Pero, si no tenemos los dos componentes principales que son la humildad, que ya la mencioné, y el amor, sin ambos no es posible encontrar el conocimiento verdadero. Ahora, además, si no te pones, si no te pones. work, so their heart is continuously connected with God. But even when you pray without humbleness and love, that pray doesn't have any effect. And this, this is coming also from another very important quality, which is obedience. Now, obedience might sound in English a little bit hard, obedience, right? So you are listening to someone without making any comments. But in spiritual life obedience, there is no discussion on Mount Tathos when your, let's say, guide, Geronda is called it, your elder is telling you to do something, you do it. So another component of the true knowledge is to really have to listen, to listen to the experience and to listen to what the elder, what your spiritual guide is telling you to do it. This comes from a very special quality, let's say obedience. It may be in English it's a bit hard the word obedience. Listen to someone and not do any comment. In spiritual life obedience is something that is practiced in Mount Tathos without doubt. That is, if you have a guide, that generally is a Geronda, that is, that is, an ancient wise, if the Geronda tells you that you should do something, you simply do it. So another characteristic and component important to reach the true knowledge is to learn to listen to the experience of what an ancient wise cristian has to tell you to guide you to guide you spiritually. I would say from my experience, listening to others, well just, it's, it's, it's the most important thing is to listen to your spiritual guide. But it's also interesting, if you truly listen to the perspective and the experience of others. So basically, we can gain a deeper understanding también diría que escuchar a otros es muy valioso, no solo al guía espiritual, sino que escuchar las diferentes perspectivas y experiencias de otras personas nos ayudan a comprender de manera más profunda a quienes nos rodean. Eso nos ayuda a descubrir nuestro propio mundo y poder obtener información de las experiencias de los otros. Si escuchamos con un corazón abierto y una mente abierta, podemos aprender de las experiencias y la sabiduría de las otras personas. Entonces, resumiendo, hablamos de la humildad, del amor, del escuchar a otros y lo más importante, escuchar a tu guía espiritual. Now, in order for us to recognize the true knowledge, and this is very important, right? It's not just a matter of intellectual understanding, right? Because you might see somebody who advertises a specific technique or a specific exercise, but you really have to understand if that knowledge, it is going to transform your heart and soul. Ahora, para reconocer el verdadero conocimiento, no se trata solo de algo intelectual. Por ejemplo, cuando ves a alguien anunciando una técnica o un ejercicio para hacer, lo que realmente debes hacer es comprender si ese conocimiento va a transformar o no tu corazón y tu alma. ¿Álex? Sí, precisamente es que he estado escuchando tan atentamente porque creo que estamos en una sociedad que vive aislada del corazón. Estamos aislados, estamos desconectados del corazón. Estamos muy conectados a la pantallita, a los móviles, pero muy desconectados del corazón. Falta conectar con el corazón. Y muchas veces ya no sabemos ni cómo hacerlo. Daniel, ¿cómo podemos empezar ese camino hacia el corazón? Para buscar ese alineamiento, mente-corazón, alma-corazón. ¿Cómo conectar con el corazón? La sociedad de hoy, ok, I was listening very, very carefully, ok. La sociedad de hoy es muy isolada de la corazón. ¿Cómo podemos conectar con la corazón? Todos se conectan con los móviles, los móviles, los móviles, los móviles y todo eso. Los móviles no saben cómo conectar, cómo comenzar. ¿Cómo conectar con la corazón? ¿Cómo conectar con la corazón? ¿Cómo podemos comenzar este viaje? Sí, Álex es decir. porque el mundo hoy es en un lugar como nunca en realidad, los padres, los padres de Maitre Atos están realmente hablando de que están en el final de tiempo, lo que puede ser para nosotros un poco, es una warner, ¿cierto?, pero Alex está correcto, porque para conectar con tu corazón hoy, se convierte en que querías ir a Maitre Atos Alex tiene todas las razones, estoy de acuerdo con él, el mundo el día de hoy está en un lugar, en una posición donde nunca antes había estado, de hecho los padres en el Maitre Atos, ellos hablan del final de los tiempos, esto podría ser algo interesante o como una advertencia a escuchar, Alex tiene razón en lo que respecta a la conexión con el corazón, debemos ir hacia allá And the trap is even bigger, and I will explain why, for years, and I'm talking about some good years, more than 30 years, I was teaching continuously some workshops about how to connect with the heart, until I realized, we're talking about 30 years, that actually it's easy to connect with your heart, you can go in your heart, your mind goes to your heart, it's a matter of exercise, the problem is when you get in your heart what you do, that the people don't know, and this is a trap. Podríamos decir que aquí hay una trampa muy grande que debemos considerar, hace muchísimos años que me he dedicado, hace más de 30 años, a enseñar la técnica en los talleres internacionales de cómo conectar con el corazón. Hasta el día de hoy me di cuenta que es fácil conectar, de hecho es un ejercicio, mente corazón, es sencillo, pero el tema está en que la gente llega al corazón y luego ¿qué haces ahí? Now, because the question of Alex was very important, how we connect with our heart in this crazy world. So, number one, simple things, right? So, we should not have too many expectations, people have a lot of expectations, we should go to that, I call charismatic despair, we have to be desperate to meet God, but this is a charismatic despair, it's not that despair that make you to suicide. Bueno, la pregunta que hizo Alex es muy interesante, ¿cómo conectamos con el corazón en este mundo loco? Primero, las cosas simples, sencillas. En este momento las personas tienen demasiadas expectativas. A esto le llamo una especie de desesperación carismática, para encontrar a Dios. Carismática me refiero, no me refiero a la desesperación en el cual las personas caen y cometen suicidio, sino que la desesperación carismática. Para conectar con tu corazón es fácil, pero para alcanzar la puridad del corazón es un gradual proceso. Y una de las razones que vine a España para enseñar es que quiero que las personas puedan aprender a avanzar paso a paso. Y eso requiere esfuerzo y compromiso. En segundo lugar, conectar con el corazón es algo sencillo. Mantener la pureza del corazón es un proceso gradual, motivo por el cual voy a España a enseñar en el taller a que las personas puedan aprender a avanzar paso a paso. Y eso requiere esfuerzo y compromiso. Entonces, voy a decir una cosa más. La conexión con el corazón tiene una parte interior, que es la oración dentro del corazón y también una parte externa. La parte externa es también importante. People think just the internal part, the prayer, is important. But from my experience, if you do not practice the external part, it's a problem. The external part, it is we have to practice mindfulness, which means we have to be aware of our thoughts. Second, positive emotion. I love you. I love you. I have compassion for you. I am grateful for you. Right? Positive emotion. The third one, empathy. I understand you. And the fourth one, very important, try to be in an environment, in a team with positive influence, people around you, friends. So be careful with who you are. Soriana. Bueno, una cosa más voy a decir, y eso es que para estar conectado con el corazón, es importante lo siguiente. Es importante la parte interior y la parte exterior. La parte interior me refiero a orar o a sentir una plegaria dentro de tu corazón. Y la parte exterior, hay muchas personas que piensan solamente en la parte interior y piensan que eso es lo más importante. Eso es un grave problema porque necesitas la parte exterior también. Y a eso me refiero al mindfulness, al estar atento a tus pensamientos. En segundo lugar, has de estar conectado con emociones positivas. Te amo, tengo compasión por ti, siento gratitud por ti. Y luego, la empatía. Te entiendo, te comprendo. Reúnete con personas que sean una influencia positiva en tu vida, con amigas, con amigos, no con personas que te engañen. ¿Alex? En la Escuela del Corazón, precisamente, enseñan a conectar con el corazón, a limpiar el alma. Se ofrecen incluso esa recapitulación, ¿no? Se enseñan esas prácticas del pasado que pretendía limpiar el alma. ¿Prácticas como cuáles? En la Escuela del Corazón, te enseñan cómo limpiar el alma, cómo conectar con el alma, cómo limpiar el alma. Y hay muchas ejercicios que vienen de los ancianos de la Escuela del Corazón. ¿Qué tipo de prácticas son estas? We have, I would say, first, the sort of therapeutical practices, and I'm talking about imagery here. And then we have practical exercises to go into your heart, right? So, basically, I really believe, and for years I practice exercises that keep your body and your mind clean, right? So, it's good to start with these type of exercises. And imagery is really good for it. Breathing is really good for it. But, sooner or later, I will teach in my school because we have a big school, global school, with almost 300 teachers and a lot of students, thousands, tens of thousands. So, soon we really have to go to the heavy stuff, which is a prayer of the heart. But, I really believe you have to go through, I would say, a gradual approach. Prayer is the most powerful tool for gaining knowledge. So, we really have to do what the elders are teaching us, and that is healthy diet, fasting, right? And that will help you, together with prayer, and other spiritual practices, they go to, for cultivating a powerful inner transformation. Bueno, yo diría que gran parte de esto comienza con la parte teórica, que es la imaginería, y luego con ejercicios prácticos para ingresar al corazón. También creo que, debido a todos los años de prácticas que hemos tenido en la escuela del corazón, también debemos limpiar nuestra mente y nuestro cuerpo. Podemos comenzar con la imaginería, luego también continuar con respiraciones, que son muy buenas, muy beneficiosas. Pero en algún momento en nuestra escuela del corazón, que somos más de 300 profesores y miles y miles de estudiantes, creo que vamos a tener que tocar este tema que es muy duro, que es la oración del corazón. Pero, para llegar a eso, debemos avanzar gradualmente. A través de la oración, llegas al conocimiento. Así lo hacen los ancianos, y de otra forma también ellos trabajan cuidándose con una buena dieta, haciendo ayuno, orando, y con otras prácticas espirituales que ellos tienen. De manera tal que puedan cultivar una transformación interna en su corazón y en su alma. Ha hablado de una técnica, Daniel, disculpe, que es la de la imaginería. ¿Qué es esa técnica, la imaginería? You mentioned imaginary. What is it about? Well, imagery is a big subject. It is used in a lot of, even hospitals today, and psychological practices. And it's connected with the images that we can see in the heart. That's the reason I said it's important to have a clean heart. Because if your heart is not clean, I can do an imagery exercise with you. We can do one, it is a minute or two. But I can give you an image. And in your heart, you might see another image. Why? Because your heart might not have the right filter, if I can say that. And that's the reason in Bilbao, we are going to do a series, three micro-workshops, that helps to clean, to clean us, to clean our mind, to prepare us for the purification of the heart. La imaginería del corazón es muy extensa, es muy grande y se utiliza mucho. Hoy día se utilizan hospitales, por ejemplo, en psicología. Te conectas al corazón y en tu corazón ves una imagen. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que si tu corazón no está limpio, puedo hacer, si no está limpio, puedo hacer un ejercicio contigo de uno o dos minutos, pero si no está limpio, la imagen que vas a ver tú es diferente a la que te estoy mostrando. ¿Por qué? Porque en tu corazón el filtro que utilizas no está preparado, no es el correcto. Entonces, en Bilbao, ¿qué vamos a hacer? Tres miniseries de tres talleres que van a ayudar a las personas a limpiar su mente y prepararlos para la purificación de sus corazones. Esto va a ser en Bilbao. Si queréis, estos tres mini talleres, talleres completos cultivando la paz interior. Los tres mini talleres serán desvelando los secretos de la conexión corazón-almo, un viaje de autodescubrimiento, una vida espiritualmente equilibrada, estrategias para limpiar nuestros pensamientos y encontrar la paz interior. Y el tercer mini taller, que es vida con sentido, prácticas e inspiración para vivir una vida espiritualmente plena. Tenéis toda la información ahí en la página web, escuela-medio del corazón, del-mediocorazon.com, tal y como está ahí escrito, o también os podéis dirigir a la atención de ese teléfono que veis allí, que es el 623-253-313, 623-253-313, con el prefijo 34 delante, si llamáis os escribís, desde fuera de España. También podéis seguir en YouTube por la Escuela del Corazón y en Instagram por Luz Verde en Corazones. Ahí me gustaría, porque esto que ha explicado Daniel de la imaginería es muy interesante. Y no sé si sería posible hacer algún ejercicio práctico, Daniel, de imaginería, para que nuestros amigos, amigas de la descomunicación vean hasta qué punto esto les puede volver a conectar con el corazón y tener una vida más plena. I have just explained all the things about the three mini workshops, the details, the names, where to connect, phone numbers and all that. And it's very interesting, Daniel, this that you have been talking about in the dream and that do you think that you can do a little exercise in order to people that are listening to us from Alice Communication to know how they can connect with their hearts? Is it possible, right? By sure. Let's do it. Vamos a hacerlo, entonces. So let's close our eyes. Cerramos nuestros ojos. Let's cover our hearts with the palms. Cubramos nuestro corazón con nuestras manos. In imagery, they said the man should put the left palm over the heart and the right palm over the left palm and the woman the other way. Honestly, both ways are working for man and woman. But if you want to do it like that, it's okay. En imaginaria, se suele decir que el hombre coloca su mano izquierda sobre el corazón y la mujer coloca la mano derecha sobre el corazón. Pero la verdad es que cualquiera sea el método que utilices para colocar tu mano, estará bien. inhalas en tu corazón. Exhalas out of your heart. Exhalas desde tu corazón. It's very easy. Instead to inhale in your lungs, focus your energy that is coming through your nose to go to your heart. Es muy sencillo. En lugar de inhalar desde tu pulmón, pon tu atención en el aire que entra por tu nariz y llega a tu corazón. So let's inhale in our heart like three, four, five seconds. Inhalamos en nuestro corazón por tres, cuatro, cinco segundos. Exhalas out of our heart three, four, five seconds. Exhalamos tres, cuatro, cinco segundos. Inhale in your heart. Inhalas en el corazón for five. Cuatro, cinco. Exhale out of your heart. Exhalas desde tu corazón for five. Cuatro, cinco. Inhale. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Now when you inhale, try to feel in your heart love. Ahora cuando inhalas, trata de sentir en tu corazón amor. When you exhale, try to feel joy. al exhalar, trata de sentir alegría. So we inhale love. Inhalamos amor. And we exhale joy. Y exhalamos alegría. Love. Amor. Joy. Alegría. Alegría. Amor. Joy. Alegría. Continue to inhale love and to exhale joy. Continúas inhalando amor y exhalando alegría. And see in your heart the person that you love the most. y mira en tu corazón a la persona que más amas. Even if this person is not here anymore. Aunque esta persona ya no exista en este plano. Continue to inhale love and exhale joy. Continúas inhalando amor y exhalando alegría. When you see this person in your heart, how do you feel the love and the joy? Did they become deeper? They increased? Cuando ves a esa persona en tu corazón, ¿qué sucede con tu amor y con tu alegría? ¿Es más grande? ¿Es más profunda? y por esta persona o personas que se siente que se siente tanto amor, do a prayer in your heart for them. A prayer to God. Y por esta persona o personas por las cuales siente tanto amor, eleva para ellos una oración a Dios. e imagina que ellos también pidan a Dios. Do a prayer for their healing, for their happiness. Eleva una oración por su salud, por su alegría. y di Dios, ayúdalos. You will feel in your heart a sense of calm and peace. Sientes en tu corazón una sensación de paz y calma. Inhale love, exhale exhalas amor, exhalas dicha. Love, joy. Amor, alegría. Gently relax, exhale, open your eyes. Suavemente, te relajas, exhalas y abres lentamente tus ojos. Even if you open your eyes, continue to inhale love and exhale joy. Incluso con tus ojos abiertos, continúa inhalando amor y exhalando alegría. Remember, at the end of each exercise, say thank you, God, because you gifted me this wonderful moment. Recuerda, al terminar tu ejercicio, da las gracias a Dios por este bello regalo de este bello momento. Daniel, muchas gracias por hacer un auténtico regalo. Esto es precisamente una de las prácticas que Daniel, desde la Escuela del Corazón, os va a transmitir. Os recordamos estos tres mini-talleres que se van a realizar. taller completo cultivando la paz interior que se explica en tres mini-talleres que es por una parte desvelando los secretos de la conexión corazón-alma, un viaje de autodescubrimiento, por otra parte una vida espiritualmente equilibrada, estrategias para limpiar nuestros pensamientos y encontrar la paz interior y por otra vida con sentido, prácticas e inspiración para vivir una vida espiritualmente plena. Estos talleres, porque lo están preguntando ahora en el chat, ¿están ya grabados, se hacen en directo, en vivo? ¿Cuándo, dónde? ¿Podemos tener un poquito más de información? Los talleres I will answer the question about the workshops. Los talleres van a ser en vivo y en directo con Daniel Mittell y Agatha y Chris en Bilbao. Van a ser transmitidos vía Zoom para aquellas personas que se registren, por lo tanto, van a ser en modalidad híbrida, como le llaman el día de hoy, en presencial y online. ¿Cuándo son estos talleres entonces? ¿Qué días son? 13, sábado 13 de mayo, domingo 14 de mayo en Bilbao y vía Zoom. Será en Bilbao presencial y también vía Zoom formato híbrido, con lo cual lo podréis ver en personas, os podéis desplazar hasta Bilbao o si no, también lo podéis seguir online. Toda la información para registraros, para seguirlo en escuela-medio del-mediocorazon.com tal y como tenéis allí, también os podéis contactar con ellos en el Instagram, que es Luz Verde en Corazones, o en ese teléfono que veis en pantalla, el 623-253-313, 623-253-313-623-253-313, con el prefijo 34 delante, si lo hacéis desde fuera de España. Pues Daniel, gracias por esta entrevista, gracias por estar en Alex Comunica, gracias por quitarnos las preocupaciones en este ejercicio que hemos hecho y mucha suerte, mucho éxito y de nuevo, gracias. Gracias, Daniel, por tu ayuda, por el maravilloso ejercicio que hiciste, tomando todos los preocupaciones durante este momento. Muchas gracias. Muchas gracias.